En el arranque de este segundo día de SUTUS 21 queremos dar la bienvenida a Arturo Bernal, el CEO de la Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior. Arturo, ¿qué tal? Hola, muy bien. Muchas gracias por contar con nosotros en este fantástico evento, en esta segunda jornada de la segunda edición de SUTUS Summit. Es un honor para nosotros y sobre todo creo que tenemos grandes posibilidades de apoyar a empresarios, a empresas, a emprendedores en esta nueva visión del espacio y también del mar. Sí, bueno, las gracias realmente tienen que ser nuestras porque si no fuese por el apoyo de Extenda, tanto en la primera edición como en esta, de todos los delegados que nos ayudan a traer ponentes a que el nivel de este evento tenga el top, tanto con ponentes de Estados Unidos, de Europa, de China, norteamericanos, rusos, etcétera, pues sería realmente imposible sin la colaboración de Extenda y por eso quiero expresarlo aquí desde el primer momento. O sea que muchas gracias Arturo, a ti y a todo tu equipo por hacer posibles SUTUS. Bueno, vamos a ir abriendo esta jornada con tu saludo institucional en nombre de Extenda. Adelante Arturo. Muchas gracias Ricardo. Bueno, bienvenidos a esta segunda jornada, de esta segunda edición de SUTUS Summit. Este es un evento pionero y es el único en el mundo en reunir y procurar transferencias de conocimiento y de talento entre el sector del turismo espacial y también el turismo subacuático. Desde Extenda acogemos con entusiasmo la celebración en Marbella de este encuentro, que contribuye sin duda a posicionar a Andalucía en la cabeza, en la vanguardia de la innovación a nivel mundial y yo creo que también lejos de los tópicos de siempre. Andalucía disfruta de un destacado liderazgo en la industria aeroespacial en España y se configura como uno de los principales hubs aeroespaciales en Europa. Junto a Toulouse y Hamburgo, Sevilla es la única ciudad europea en la que se culmina la construcción de un gran avión. El A400M de Airbus, un avión que por ejemplo ha jugado un papel importantísimo en la logística de la pandemia, como también en la reciente salida de los refugiados en Afganistán. Por todo ello, todos los acontecimientos cruciales del sector, todo lo que define, lo que se da a esta industria en el futuro, tiene en Andalucía la capital de España. Y hay que decirlo con orgullo. Hablamos de una región que cuenta con más de 140 empresas especializadas que han generado un ecosistema muy competitivo, que atiende a algunos de los proyectos más relevantes del mundo. Esta suma de talento y de trabajo han dado como resultado que en el primer semestre del año 2021, la industria aeroespacial andaluza haya realizado ya exportaciones por más de 570 millones de euros. En el año 2020 fueron 1.800 millones. En todo ello, como obviamente podemos imaginar, pese al parón y a los problemas logísticos que ha generado la pandemia en la mayoría de los pedidos de sector debido a estas limitaciones de movilidad. Con estas bases tan sólidas, estamos preparados para abordar la diversificación hacia el negocio aeroespacial en todas sus dimensiones. El espacio, sí, pero también el turismo espacial, que tantas oportunidades abre a nuestras empresas, como vamos a poder ver a lo largo de esta segunda jornada y como de alguna forma también se puso de manifiesto en la jornada de ayer. Si nos detenemos en el ecosistema subacuático, en Andalucía encontramos una diversidad de paisajes y especies exclusivos que muestran su esplendor en la costa tropical de Málaga, de Granada, de Cádiz, el Cabo de Gata, en Almería, por citar solamente algunas de las reservas de primer nivel de las que disfrutamos en esta tierra. Si a todo ello sumamos nuestro liderazgo indiscutible en servicios turísticos, tenemos la ecuación perfecta para ser también referencia en esta materia en el mundo. Teniendo en cuenta que el sector aeroespacial es considerado además estratégico para el gobierno andaluz, Extenda no podía faltar al SUTU Summit 2021, como ya hicimos el año pasado, y en esta edición colaboramos en una doble vía, apoyando a la participación de empresas andaluzas referentes a nivel mundial, como Aertex, SolarMems, DHV o el Cláser Aerospace de Andalucía, pero también invitando a ponentes de prestigio internacional para que puedan compartir y trasladar su visión en este foro que, aunque incipiente, ya es una gran realidad. Esta es una de las muchas acciones que desarrollamos para ayudar a las empresas andaluzas del sector aeroespacial a abrir negocio internacional. Junto a ella organizamos misiones comerciales en los mercados con mayor oportunidad de negocio, participamos en las ferias más importantes a nivel mundial, y como hito destacado organizamos el ADM en Sevilla, el mayor evento de negocio de la industria aeroespacial que se celebra en España. En definitiva, encuentros como este, o como es el SATU Summit, nos brinda la posibilidad a todos, empresas, gobiernos, científicos y líderes en innovación, de avanzar juntos en la creación de conocimiento, de riqueza y, sobre todo, de empleo para nuestras sociedades. Para terminar, decir que para nosotros es un placer, un honor apoyar a los profesionales a explorar el cielo, el mar y la tierra en búsqueda de esos nuevos horizontes. Muchas gracias y que tengan una buena jornada. Muchas gracias, Arturo. Reiteramos el agradecimiento por parte de Medina Medivéns y de Le Ross Marbella, que nos presta, extenda, uno por uno, ya hemos hecho un equipo para conseguir que realmente Andalucía, que Marbella estén en el mapa de tanto el turismo de lujo mundial, en lo espacial, en lo marítimo también. Y tenemos que empezar ya a trabajar en la siguiente edición. Muchas gracias, Arturo Bernal. A vosotros siempre. Adiós. Vamos ya con las ponencias de este segundo día de SUTUS 21 dedicadas al turismo espacial.